Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos ¡Suspechamos de una vez! Y matemos las ganas Repítela ¡Rafa! ¡George Ibarra! ¡Salvaje! Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo, cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando, porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas, las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos, vayamos de una vez Y matemos las ganas